Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Esta canción es Oasis y es una solicitud de reacción hecha por mi gran amiga Connie Altamirano, quien está patrocinando este video a través de Patreon y a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Mi amiga más me dice de que en esta canción nos muestra Gakuto su excelente manejo con el chamicén. Claro, cuando yo lo conocí con Malice Miser, yo pensaba que era solamente vocalista, pero también lo vi en una canción por ahí tocando el piano, los amigos en los comentarios me dijeron que era también un músico multi-instrumentista. Ahora veo que va a tocar el chamicén, un instrumento tradicional japonés, entonces estoy con muchas ganas de ver de qué se trata esta presentación de Gakuto. Oasis. Mucho misterio. Las chicas vuelvan tan locas. Es un ovni. Las chicas vuelvan tan locas. Me gusta cuando los artistas aman sus tradiciones y las respetan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.